Hola, ¿qué tal? Yo soy Vladimir Barra, coordinador de la Licenciatura en Administración Turística y de la Hospitalidad de la Ibero Puebla. Y hoy quiero compartirles que en el año 2006, la UNESCO declaró al paisaje agavero y a las antiguas instalaciones industriales del tequila como patrimonio cultural de la humanidad. Es por ello que cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. Es en el paisaje agavero donde nace la cadena que da origen al tequila, bebida que junto con su proceso de producción está asociada con muchas manifestaciones culturales que definen dentro y fuera del país la esencia de lo mexicano. Además, el tequila es una bebida que cuenta con denominación de origen, la cual protege la producción tequilera de 181 municipios distribuidos en 5 estados de México. Dicha denominación no solo protege la calidad del tequila, sino que también salvaguarda los métodos tradicionales de producción que se han transmitido de generación en generación. Es un reconocimiento a la labor y dedicación de miles de agricultores y productores que, con su esfuerzo, mantienen viva esta tradición. Para que dicha bebida pueda ostentar el nombre de tequila, su producción debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento con una de las normas oficiales mexicanas de bebidas alcohólicas, la cual establece los requisitos y condiciones que deben seguirse para garantizar la autenticidad y la calidad del tequila. Cada botella de tequila lleva consigo una historia, un legado de pasión y compromiso con lo que honramos a nuestra tierra y a nuestra gente. El tequila es más que una bebida, es una manifestación de nuestra herencia cultural, símbolo de excelencia y autenticidad en el mundo entero.